Las cifras que manejan en países desarrollados, ¿no? Ustedes están escuchando en su casa y dicen, ¿pero qué dijo? Dijo cuatro millones de dólares para empezar no a relajarse. Ah, estar ahí y empezar a trabajar. ¿Cuántos tiene? Cuatro millones de dólares. Y después dijo, hablan de billones de dólares, qué sé yo. Qué otra vida, ¿no? Bueno. Ah, viene bien, porque a Fausto le voy a consultar. Hola, Fausto de Spotorno, buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Acabo de tener una conexión con Atlanta. Estados Unidos te dicen que están considerando que el millón famoso de dólares que hacía falta antes, hace 50 años, 40 en la vida mundial, para decir, bueno, tiene un paro verde, ya está el tipo, el tipo ya está hecho. Ahora son mínimo cuatro millones de dólares. ¿Puede ser como simbología? Sí, puede ser, porque la sensación en el mundo existe, ¿no? Lo que pasa es que corre muy, muy lenta. Bueno, a lo largo de la sensación del 2% anual, 20 años después ya tenés casi 50% de inflación, ¿no? No, seguro, claro se puede hacer. Acá tenés cuatro palos que son cuatro por seis, 240 millones por siete. Casi 300 millones de pesos, ¿puede ser? Sí, te escucho muy bajito, Mauro. A ver, 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 vamos, vamos, subí, ¿le subís? Ahora mejor. Ahí está, le escucho muy bien. Acá tenés cuatro palos verdes, que son cuatro por siete, por él, o por seis, 250 o 300 millones de pesos, que en pesos no sirve para nada, ¿no? Sí, no, en pesos no sirve para nada. Por algo la gente se lo saca encima, en general. Pero ni siquiera con esa cantidad, digo, cuatro palos son, ¿está bien lo que estoy diciendo? Cuatro por seis, 24, 240 millones de pesos. 240 millones de pesos, sí. No sirve, ¿qué hacés con eso? No, bueno, con eso vivís, tranquilo. Lo que pasa es que lo vas a convertir a dólares, esa cantidad de pesos. Este, porque no sabés cuánto puede estar valiendo 640 millones de pesos dentro de cinco años. No, eso seguro, pero te sirve para vivir hoy. Sí, sí, obviamente. 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 Obviamente que vivís el resto de tu vida tranquilo sacando la guita. Hacés pelota, pero vivís. Bueno. Vas a comprar dólares y ahí vas a poder vivir, seguramente. Ahí vas a poder vivir. Qué barro. Bueno, vos pensás que hace 20 años, 340 millones de pesos le han sido 340 millones de dólares. Hoy son 4 millones de dólares. Y te habrás quedado en pesos. O sea, hoy están bien, ¿no? No, seguro. ¿Y 4 millones de dólares en la Argentina tiene mucha gente? Sí, 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 sí. Sí, 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 hay. Está que hay solamente en inmuebles una persona que puede tener esta cantidad. Pero puede ser mucha gente, ¿cuánta es? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero mucha gente lo es, porque vos tenés el 50, el 40% de la población es pobre. El capital total de la Argentina, cada vez en el dueño, el capital total que hay en Argentina hoy es cerca de 1.5 billones de dólares. 1.5 billones de capital total que tiene la Argentina, tomando eso, ¿qué, bienes inmuebles, todo? Todo, 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 todo. Plata, todo, todo, ¿qué hay? Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Bajo, muy bajo? No, no, te digo que es el número, así que si es de 40 millones de habitantes, hay bastante gente que tiene más de 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. No, no, la mayoría obviamente, la mayoría está muy, muy, muy por debajo de eso. Pero en capital está, una cosa es el capital que tenés y otra cosa es los ingresos que tenés. Sí. Los ingresos sí son mucho más bajos, ¿no? Ah, y con 4 millones de dólares en la Argentina, ¿sos qué sos? ¿Un rico tampoco? ¿Un poco rico? No, 4 millones de dólares en la Argentina sos rico. ¿Sos rico? O por lo menos, sí, porque 4 millones de dólares, poné que vos podés obtener una renta al año con 4 millones de dólares de 200.000 dólares al año, estaré, que son hoy, los puertos hoy son 1.200.000 pesos por año. Estás hablando de 100.000 pesos por mes, estás en el, solamente por los intereses, solamente por los intereses, y vivís nada más que de eso, y estás en el último decil, en el decil más alto. Sí, pero la verdad es que... O en los últimos deciles, y solamente por los intereses de lo que tenés de eso, con ese interés del 5%. Si además trabajás, supongo que si tenés 4 millones de dólares, porque te va más o menos bien, estás seguramente en el decil más alto. A ver, lo que pasa es que Argentina se ha empobrecido muchísimo. Sí, por eso digo. Comparado con los Estados Unidos, que me contaban recién, que 4 millones de dólares tiene cualquiera, todo, muchos, los que laburan, que lo hacen más cómodo que acá, obviamente, ¿no? Ahorran y ahorran, invierten y ahorran. Y bueno, pero, escúchame, la productividad promedio, la productividad promedio, de un trabajador, no sé, en una empresa como Google, es de 600.000 dólares, anuales. No. Es una empresa tecnológica, ¿no? Sí, sí. ¿Son 50.000 dólares por mes? Esa es la productividad, el valor que genera un trabajador en una empresa de primerísimo nivel como Google. Genera 50.000 dólares por mes, digamos. Exactamente. ¿Y el tipo gana? Sí, bueno, ahí se dependerá, pero estará ganando 30.000, 20.000. Mirá, el salario promedio, para ponerte otro número que sí me acuerdo de memoria, ¿no? El salario promedio de un obrero industrial, en la industria automotriz de Japón, es de 4.500, 5.000 dólares por mes. Según un obrero. Sí. Acá estamos en 1.000, un poquito menos. Incomparable. Ese 5.000 dólares por mes son 5 por 6, 300, digamos, 300 o 400.000, bueno. Este tipo vive fenómeno, sobre todo en un país sin inflación, con pocos problemas, con el mismo proyecto político de toda la vida. Pero para eso también produce, justamente, la cantidad de datos que se producen en Japón. Por obrero es 4 o 5 veces más alta que acá. Ah, seguro. El tipo llega 5.000 por 10, el tipo llega con 70, 80.000 dólares en fin de año. Más o menos, 60.000 dólares, yo qué sé. Ahí te das cuenta de la productividad, lo importante que es la productividad. Es importantísimo porque, fíjate, que un obrero, Japón, después de ganar, en la industria automotriz, 4 o 5 veces lo que da un obrero acá en la gente, porque produce también 4 o 5 veces más. Yo llegué a Japón en el año 79 hace mucho, pero me fui a la televisión que ellos tienen, se llama la NHK, y era un edificio impresionante. Y pregunté cuánta gente trabajaba en 79, 3.000 personas. 3.000, que acá no hay eso, ni lo acá, ponés 500 y ya no la podés pagar, ¿no? No, claramente. 3.000 personas, bajaban de todo lado técnico, es una cosa de loco la prosperidad que tienen. Ahora, tienen una vida bastante modesta, digo, como modesta por austera, ¿eh? Sí, 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 el japonés es muy ahorrador. Por eso, antes de que apareciera China, digamos, en la economía mundial, el principal ahorro del mundo venía de Japón. Y es un país que sí tiene un ahorro per cápita muy, muy, muy elevado. Porque el tipo no tiene grandes casas, viste que las casas son chiquitas. De muy pocas medidas, el tipo es austero, labura todo el día, va... Carísima. Sí, carísima, carísima la vida. Por eso digo, pero el tipo puede vivir tranquilo, en una casa muy modesta, con un estilo de vida que siempre es una casa chica y un laburo, permanente. Lo que no tiene son preocupaciones. Eso tiene otro valor. Sí, bueno, también, ¿eh? El cordero japonés es... Bueno, quiero decir preocupaciones, no es como a nosotros, no aparece la cunsa y te dicta esta medida para... No, de hoy, las cosas no pasan. No pasan en el resto del mundo, no pasan en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Bueno, acá, Argentina, ¿qué crees vos que va a pasar ahora a las 10? No, yo creo que primero hay que tener claro que se va a abrir un mercado de cambio, ya hay tres mercados de cambio diferentes, tres dólares diferentes vamos a tener. Vamos a tener un dólar... El blue. Un dólar oficial. Sí. Y un dólar contado con liquidación. Sí, sí. Cuanto más desconfianza haya en Argentina, más diferencia va entre el precio del dólar blue y el dólar contado con liquidación versus el dólar oficial. Cuanto menos desconfianza haya, bueno, va a estar más parecido. Pero la desconfianza en Argentina se lleva a... Y tenés... A ver, una crisis de confianza muy importante y en que ya estamos alejados de un gobierno que está más en salida, de salida. Sí. Y no tenemos muy bien claro qué va a ser el gobierno que entra, ¿no? De hecho, hay muchas dudas sobre lo que puede hacer el gobierno que entra. Por eso tenés... Esta salida de depósitos. Si todo el mundo estuviera muy confiado y esperanzado en el próximo gobierno, no tendría... Salía de la plata los bancos. Sí, en cualquier gobierno, porque te dejan una bomba a punto de estallar. Sí, pero eso no pasaba hace un mes. Entonces, ahí claramente... A ver, esto pasa cuando terminamos votando al menos peor. Vos conocés a muchas que decías, decididamente votando con esperanza argentina, ¿Viste cuando votaste en contra de...? Sí, yo pero por eso. Yo me puedo preguntar eso que decís vos. Me pregunto, por ejemplo, si aparece un técnico cualquiera, ¿eh? La baña que apareció como una figura que podía sacarnos de esto. ¿Por qué no lo votaron? Que no entiendo. No sé. Ah, esa es la pregunta que hay que hacer. No, no, no. Por ahí la gente no confiaba tanto. Está claro que si no hay mucha... Que si la gente se saca la plata de los bancos, no hay mucha confianza sobre el futuro. O sea, o puede ser por lo que sigo, porque hay una bomba que puede flotar y que no la va a poder resolver el próximo gobierno, o porque directamente no le tiene mucha confianza el próximo gobierno, o porque no sabe qué va a hacer el próximo gobierno, que también es importante. Y yo no estaría hoy tranquilo en los zapatos de Alberto. Totalmente. Estaría mejor en los de Macri, porque te digo, mira, ya estoy deprimido, fracasé, me voy, agarro a los millones, me voy a vivir... Ya está, terminó y asumo el fracaso. Ahora, Alberto, ¿cómo llega? No, y además hay una alianza política interna que tiene que controlar todavía, todavía tiene que ganar las elecciones. O sea, no puede tomar decisiones que pongan en riesgo su victoria electoral. Digamos que la probabilidad de que pierda son bajas. No, no existe. Tiene la posibilidad para Macri, no existe hoy. No, no, pero no lo digo por Macri, lo digo por él, porque, a ver, vos podés decir que tengo bajas probabilidades de perder, pero tampoco voy a tomar riesgo de ser una tontería y perderlo. Entonces, en estas condiciones se va a tratar de mantener la alianza electoral que tiene, que es una alianza peronista, lo mejor posible, y en ese contexto no le conviene salir mucho a hablar de economía. Pero, por otra parte, cuanto más aclare, mejor, ¿no? Esperaremos juntos una vez más, rezando, como dijo alguien, a ver, ¿qué pasa a la 10? Yo tengo mucho miedo a la 10, tengo miedo de turbulencia a la gente, gente nerviosa, gente triste. Espero que la gente no tiene la culpa de nada, ¿viste? Siempre sometida. No, no. Yo creo que se podrían tomar más medidas, por lo menos, para... A ver, creo que en algo de eso, por lo menos, la Cunza entendió que hay que dejar a la gente sacar su plata tranquilamente para que se quede tranquila, ¿no? Lo único que faltaba es que no dejaran sacar la guita a la gente, ¿no? No, bueno, pero me parece que eso lo entendieron. Podría haber sido peor. Por eso digo, ojo, poner un control de cambios en estas condiciones es muy delicado. Un control de cambios equivocado te puede hacer muchísimo daño, ¿no? Pero si hubiera sido peor, la gente se lo llevaba puesto al gobierno, a la Casa de Gobierno. Obviamente. Lo único que hicieron es cuidar su pelejo. Por eso te digo, hay que ser muy delicado en estas condiciones. Un error te puede llevar, te puede costar muy, muy caro, ¿no? Y ya cometieron todos juntos. Bueno, Fausto, querido amigo, un gran abrazo, muchas gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Igualmente a vos, hasta luego.